Rodrigo, cuéntame, hemos estado dos días en el Labre LATAM, hablando de datos abiertos en Latinoamérica, o nuevamente dos días más en esta conferencia regional también, pero con un cierto alcance más global. Creo que tenemos demasiada información en la cabeza, demasiadas experiencias que nos han gustado, pero tú que ya tienes un buen tiempo en esto, quisiera que nos cuentes acerca de cómo ves la sustentabilidad de los proyectos utilizando datos abiertos. Bueno, yo creo que esa es una de las grandes preguntas. O sea, en sí, se escuchó a muchos panelistas, inclusive expertos del tema, siempre como que decir, bueno, vemos un gran potencial en el Open Data para hacer negocios, por ejemplo. Vemos un gran potencial, pero no encontramos muchos casos de éxito en principio. Si bien esto se podría decir que es así en América Latina, no sé, no conozco yo personalmente muchos casos de éxito específicos, de trabajo como Open Data que sean sostenibles económicamente, por lo menos hubo como que una ventana hacia eso cuando se inició la conferencia esta, desde la regional, cuando habló, no me acuerdo el nombre de la persona que estaba en representación del Reino Unido, porque ellos sí tienen un ecosistema de datos bastante grande y obviamente una población también más activa medialmente y un montón de negocios. Y en general, además, tienen pues Londres, que es como un pequeño centro, pues es un pequeño de Silicon Valley, ¿no? Entonces está lleno de startups, ¿no? Y entonces, claro, dentro de ese universo grande, ahí notaron, o sea, nos enseñaron varios ejemplos concretos y sinceramente dije, ah, bueno, ahí está alguien haciendo business intelligence, qué sé yo, cosas así, con los datos abiertos, están vendiendo, no sé qué, o sea, analytics sobre el asunto en el tema de salud, de ejemplos concretos, y cómo mejorar un montón de cuestiones en torno a la calidad. Por ejemplo, comparando precios, ¿no?, que pagan todas las comunidades, en una forma de que todos pagan igual, en fin, se detectan un montón de casos de dónde hacer ahorros, en el caso de abuso, en fin, ¿no? Se encuentran, por ejemplo, muchos casos donde, no sé si se ahorra, se gana plata, pero sí se ahorra plata, entonces, igual, yo creo que el punto está en qué medida ya nos desprendemos un poco de la parte idealista, ¿no?, de este asunto, y en qué medida las instituciones o las personas que están trabajando en esto tienen la capacidad de sostener su trabajo más allá de cierto tiempo, o más allá de un pequeño proyecto, ya como un proyecto más grande, prolongado, porque todos los que estamos metidos haciendo plataformas y cosas así, y desarrollos importantes, sabemos que son bastante, o sea, implican recursos importantes, ¿no? O sea, el desarrollo es caro, es pesado, y no solamente desarrollo, sino que cuando ya tienes toda la herramienta, tienes que salir a venderla, digamos así, o a que se aplique, digamos así, y para eso también es una maquinaria. Entonces, se necesitan organizaciones que, o sea, una organización para mover ese tipo de aplicaciones simples, por ejemplo, ¿no?, que es importante si lo quieres sostener a través del tiempo, ¿no?, o sea, no te va a salir gratis eso. Entonces, y la gente va perdiendo, digamos así, el entusiasmo inicial si es que no logra un ingreso, que pueda sustentar sus gastos. Entonces, yo creo que es bien importante bajar dos escalones de como que toda la parte más idealista del asunto y ver cómo hay ya, podemos hablar específicamente, ¿no?, de casos, prácticas específicas y empezar como que realmente a sistematizar, ¿no?, la información sobre casos de éxito, o aplicaciones importantes de, ¿no?, de colocar efectivamente esto de manera sostenible, ¿no?, creo que es importante. Ya, y así brevemente, porque solo me quedo un minuto en la tarjeta. En el caso peruano, ¿qué recomendarías? Pues en el caso peruano, lo que yo recomendaría sería impulsar un poco más el ecosistema alrededor de los datos abiertos, ¿no? O sea, la creación de un ecosistema en el sentido de crear, de apoyar más y difundir un poco más los datos abiertos. Yo creo que es todavía muy incipiente el asunto, pero creo que una vez que se identifica una oportunidad de alguien que efectivamente pueda utilizar los datos estos de manera sostenible, hay que apoyarlos. Porque en el momento en que esto no sea sostenible por un buen tiempo, se va a acabar. Si algún alcalde quiere deshacerse de los datos abiertos, lo va a hacer y nadie va a decir, nadie va a decir ni pío, ¿no? Entonces, eso hay que evitarlo, ¿no? Listo. Gracias. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.